Mientras cargamos esta misión, Puerto, la campaña cooperativa, yo como la historia esta de interrogar a un tío y no sé qué, yo no veo mucho porque que esta sea la misma historia que el multijugador, no lo he probado, luego cuando lo pruebe lo sabré, pero si resulta que la campaña multijugador es distinta de esta de un jugador, e intentaré la jugar en Play 3 con Tiny y con Ironfist JP, intentaré pasar una completa y grabarla entera también. No me voy a callar. Hace 18 horas recibí una llamada del Departamento de Seguridad Nacional sobre un marine detenido con el que tenía... El cargo este a nadie le recuerda al guardaespaldas este de la serie 24, porque se parece un montón. A mí me lo recuerda un montonazo. Lo mejor del asunto es que afirma que sucederá hoy. Así que aquí estamos. Parece cansado. De hecho, parece hecho mierda. ¿Quién es este? Es él. Es Solomon. Y aún cree que planea un ataque aquí, en Nueva York. ¿Usted no? ¿Por qué? Porque es lo que dijo. Leí el expediente. Solo intenta salvar su culo. No sabe nada que nos interese. Espere, escúcheme. Si luego quiere enterrarme, hágalo. No necesitamos enterrarle. Ya está muerto. No sabe nada que nos interese. Vamos bien de tiempo. Voy a investigar este asunto. Lo que va a hacer es ayudarnos a aclarar el escenario del ataque. Puede que su cooperación lo libere del montón de mierda en el que está metido actualmente. Todo lo que tiene que hacer, sargento Blackboard, es llenar los huecos. ¿Está claro? Cuando yo hablaba acerca de Solomon y del PLR, fue hace nueve meses. Operaciones Warbreaker. En el Kurdistán irá aquí. Vale. Le escucho. Vale. Con esto empieza la siguiente misión. Esta ya sé que no la he visto ni nada, así que... Háganme a pillar todo de nuevas. No sé. No sé cómo han optado por hacer una cosa tanto a los... A los Black Ops. Que es que el Black Ops prácticamente empieza igual. Dime lo que sabe, no sé qué. Y sin dejarte nada muy claro para que... Para que luego los giros que tenga la historia te pillen con el culo torcido. Sí, yo no lo entiendo todavía. Digo que si se trata del PLR, deberíamos estar en Irán, no en Irán. Están cruzando la frontera, tío. Los del PLR son los buenos, ¿no? No se puede ser mejor. Rebelde 1-3, al habla rebelde. Veremos una situación en marcha. Que tu equipo desmonte y se dirija a la zona de reunión cuanto antes. Aquí 1-3, recibido. ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte. No lo sabemos. Sí, vamos a la carretera. Vale, vamos. Anda, esta es la misión que salía en todos los trailers, básicamente. A ver qué arma llevo. Llevo mirilla de esta holográfica. ¿Cómo se mete esto siempre en estos líos? Porque a lo mejor la otra parte del mundo quiere petróleo y es de esta parte del mundo. Pero bueno. Eso ya es política. Ah, mira. Puedo ver los nombres de la gente encima. Mankovic. Chaffin. Montes. El negro se llama Cole. ¿En serio? No hay mucha tensión sectaria. Deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos. El PLR sí. A las 9.30 perdimos contacto con la patrulla víbora. Investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de Spinfra. Es una zona jodida de la ciudad. El PLR estará involucrado. Busquen a nuestros marines. Soliciten apoyo a ello y evacuación si fuera necesario. Son una fuerza de reacción rápida. Vale, tenemos que rescatar a unos cuantos. Porque yo no puedo correr. Ellos pueden correr y yo no puedo correr. Cabrones. No me dejéis atrás. Espérate un momento. ¿Cómo es posible? Los controles. Sí, eso es lo que estoy haciendo. ¿Para correr? No, yo no puedo correr. Ahora, ahora puedo. Ah, ahora me lo dicen. Bueno, te lo estoy jugando con los gráficos todo en ultra. Aunque bueno, me he puesto la resolución de pantalla 720 para luego subirlo y que no se vea con una conversión así de resolución súper fea, como a veces. Hostia. Pues esto, ¿yo soy Black o qué? ¿Por qué no me entero al final quién era yo? Bueno, venga, cuando quieras. Joder, no me da tiempo a llegar y ya le han pegado el tiro este de todos los vídeos. A ver, con espacio. Joder. Joder, coño, no se hacen un kill que lo tienes ahí por tu lado. Joder. Son un poco inútiles los NPCs, parece. Por ahora, por lo menos. No que 47, no, me quedo con un como estoy. Vaya. Mantenerle lejos de los coches, están todos en los coches. Por encima del muro, a la derecha. Contacto por la izquierda. Vaya. 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 Pensaba que estabas muerto No estoy en un buen sitio No consigo verla Anda coño, que había otro con el lanzamisiles Estoy cargándome aquí enemigos que probablemente sean infinitos ¿Y nos volvemos para atrás en lugar de seguir para adelante? Yo no veo que conteste Se ha quedado con cara de gilipollas, pero bueno ¿Wakup? ¿Solamente tengo que andar? ¿Hola? Supongo que ya habré cogido la munición entonces ¿Cómo coño han subido para allá? Que me quedo aquí mirando al... Al compañero que ha ido y no lo he visto A ver, vamos a ver las físicas No, no está mal No sé subir escaleras, pues lo he visto Vale, perdonad que llegue tarde, estaba haciendo el imbécil El arma, depende de vosotros ¡Mierda! Estamos demasiado expuestos Tenemos que avanzar a cubierto ¡Que no os guiamos los ventanas! ¡Alba! ¡Elimiadlo! Voy a cogerme la SAIGA, a ver qué asco peta. Ah, esta es la escena, la otra escena del vídeo, la del francotirador. Ahora me explicarán cómo tomarme, ah no, pues agachado, pues agachado que voy. Vamos, siempre ha cubierto, le haremos salir. ¡Listos! ¡En marcha! ¡Muy bien, en marcha! ¡Vamos! ¡Muy bien, en marcha! ¡Vamos! Vale, al suelo, vamos hasta el borde, a separar la llave de Censera volamos. Vamos, Montes, que llegas tarde. No voy a poder poner las escopetas nunca, justo cuando las cojo me toca ahora a distancia. No recuerdo esta valla en los vídeos. Vale, cruzando la calle, 50 metros, arriba, por el medio, está atrincerado en su agujero. Lo tengo, dáselo a Black. La cobertura se pone chunga. Pásamelo. Es el mejor. ¿Ves ese brillo de arma? Destrózalo. Úsalo bien, hermano. Yo te cuento, y tú le estás. Deje espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego de contención! Ahí lo veo. Hasta luego, bringao. ¡Eh, coño! De repente vuelvo a tener mi arma. Yo pensaba en los vídeos que eso se caía más, pero no, por lo visto no. A lo mejor es aleatorio, a lo mejor a veces se cae, a veces no. Pues si, el boquete es bonito. Ah, no tengo una camper. Mola. Hostia. Ahí no tengo visibilidad. Vale. Vale, lo ha matado a mi compañero. ¡Llegan más! ¡Comprobad la calle y los tejados! ¡Joder! No veo una mierda desde aquí. Creo que está despejado a revés E13. ¡Nos movemos! Os cubrimos, tenéis el camino libre. Un venido más, evidentemente. Todas las balas con la camper caen un poquillo. Si intento disparar, por ejemplo, al faro del coche, el disparo se va ligeramente hacia abajo. ¡Nos ocuparemos de vuestro amigo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Se están acercando! ¡Están en el edificio! ¡Podemos largarnos de este maldito pescado, por favor! ¡No podemos volver a avanzar! No llevaré el ojo que pueda. Vale, pero ya. Vamos. Que tengo que seguir a ti. ¡Nunca lo conseguiremos! Podremos usar esto como puente. Adelante. ¡Pomido boy scout! Vamos, vamos Venga Mi compañero va súper lento, tú Una vez que ellos hacen todas las animaciones de bajar, de dar voltereta, el tío se tira ahí de pie, así, plonk, plonk, así como si fuera un bloque Mira qué bonito edificio, cómo se ha quedado La América fue fundada por terroristas para los terroristas. ¿Qué crees que fue la maldita revolución? La historia la escriben los vencedores ¿Cuánto llegaste a alistar en los marines? ¿Sabes, Campo? A menudo me hago la misma pregunta Mierda, sea cabrón ¿Es esa la patrulla? Son dos Son civiles Ah, y esto es el final, la parte de... la otra parte del vídeo Han salido corriendo pero ahora se quedan ahí hablando Mierda, tenemos muertos y heridos aquí Lo tengo Rebelde aquí, rebelde 1-3 Necesito apoyo a ello y evacuación ¿Me recibes? Recibido 1-3, por fin, cuatro, ayúdaros, aguantad, corto y cierro Tío, esto no tiene buena pinta Espérate, pero ¿está herido o está muerto? Está herido Secundario Secundario Recibido Cual es el problema, no puedes cortar el cable No puedo cortar nada hasta que sigamos el cable Se ha tocado, sigue el cable El cable va para allá Esto era lo de buscar el cablecito este de las narices Que también se veía en uno de los trailers Si habéis visto los trailers del juego Todo esto Ah, Black soy yo Entiendo, vale Puta rata No se ha muerto ¿Estáis bien? Otro maldito temblor Nada de lo que preocupase 1-4 ha llegado como refuerzo Corta el cable Ups Menos mal que me dan tiempo de sobra Porque no he estado atento Que por una escena tan larga solamente darle a dos botones queda un poco raro Lo hace todo él Vale Vale Que lastima La mayoría de las cosas aquí están de adorno y están pegas Pero bueno No pasa nada Pues voy para allá Pero por aquí me parece que tiene que salir gente por narices No, vale Ya he vuelto aquí No, vale 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 Vaya Que misilazo me han tirado Eso no vale No, vale No, vale No, vale No, vale 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 Venga Venga coño Que no se quiere mover Joder, hostia Es que cuando voy corriendo no puedo agacharme para esquivar las putas balas Y cuando quiero cogerla Se queda parado el capullo y no se mueve para delante A ver No le vengo Yo me voy para arriba directamente A ver Ya la tengo Pero tío Los putos misilazos Es que no puedo hacer nada para esquivar eso Joder Tengo que buscar a ver donde coño está el tonto los misiles Voy a coger la metralladora y me voy para abajo Que le den por culo O sea, es que A ver Que os ven Necesito estabilidad Pero que friendly face No le he dado Es que macho Se ponen en una forma que Nada se pasa a ver Míralo Ya estaba ahí el misil que me mata siempre Vale, por fin No hace ruido esto Vale, no Pero Va a salir la escena esto No puedo salirme de ninguna forma de aquí Me han tenido una armada detrás Los cabrones Evidentemente la que de ese edificio Si que está scriptada Para que se cargue el helicóptero y esto